¿Qué es la mezcla de gases? Vamos a colocar dos o más gases donde cada componente, donde cada gas, donde cada sustancia conserva sus propiedades, ¿está bien o no? Por ejemplo, a ver, voy a suponer acá una mezcla formada por oxígeno y nitrógeno. Voy a suponer, a ver, que del oxígeno tengo 4 mol y del nitrógeno tengo 16 mol. Ya está. Los mols totales, muchachos, es la sumatoria, nada más, sería 20 mol, ¿sí o no, jóvenes? Nada más. Ya está, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Ya está. Pero, jóvenes, como es una mezcla y cada componente conserva sus propiedades, debido a ello, podemos hablar de una fracción molar. Míralo acá. Decimos, a ver, la fracción molar, muchachos, su nombre dice fracción molar. Fracción es una parte de un total. Molar es número de mol. ¿Está bien o no? Por lo tanto, jóvenes, decimos, la fracción molar, muchachos, no es otra cosa que la relación de quién? Del mol de I sobre los mols totales, nada más. Esos jóvenes vienen a ser fracción molar, ¿está bien? Recuerdenlo acá, mira, decimos entonces, es número de mol de I sobre el número de mol totales. Nada más, muchachos. Justamente a él se le llama fracción molar, ¿cuál es así? Ya está, muchachos, muy bien, ya está. Quiero llegar, por ejemplo, a la fracción molar de quién, del nitrógeno, a ver. A ver, por ejemplo, a ver, fracción molar del oxígeno, a ver. Sería, número de mol de oxígeno, solo el número de mol totales, sino muchachos, ¿ya? El número de mol de oxígeno, en nuestro dato, le hemos colocado a 4. El total viene a ser 20, lo sabes. Esto sería un quinto, sino muchachos, ¿está bien? De igual manera, a ver, quiero hablar de la fracción molar del nitrógeno. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual, número de mol de nitrógeno, solo el número de mols totales, sino jodones, ya está. A ver, ¿cómo sería en ese caso, muchachos? Decimos, a ver. A ver, fracción molar del nitrógeno, para nuestro ejemplo, vale 16. Sobre el número de mols total, ¿qué sería cuánto? Sería la 20, si no los jóvenes. Simplifícala ahí, sácala de cuartos de 10, no 4 quintos nada más, ya está. ¿Y qué pasaría, jóvenes, si yo sumo las dos fracciones molares? Digo yo, fracción molar del nitrógeno, más fracción molar del oxígeno. Aquí va a ser igual. El nitrógeno vale 4 quintos, ¿ok? Más, jóvenes, fracción molar del oxígeno, que sería un quinto. ¿Sumo esto, me da la unidad o si no, muchachos? ¿Qué puedo decir entonces? Que simplemente la sumatoria de fracciones molares vale la unidad. Y tiene sentido, ¿no? Es como, por ejemplo, decimos, a ver, tenemos una manzana y lo cortamos en varias partes. ¿Qué pasaría si yo sumo todas sus partes? ¿Me daría o no la unidad nada más? Por lo tanto, decimos entonces que la sumatoria de las fracciones molares simplemente vale 1, nada más, muchachos. Nada más, ¿correcto, sí? Ya está. De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser justamente la fracción molar. De esa manera hablamos, jóvenes, de la fracción molar de cada uno de los componentes. Recuérdalo. Ya está. Jóvenes, veamos acá. Masa molecular de la mezcla o masa molecular aparente. Chicos, la masa molecular de una mezcla o aparente, ¿está bien? Simplemente viene a ser una relación de las masas moleculares de cada componente. Pero también va a depender de cuánto cada uno de ellos realmente colabora. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, la masa molecular de una mezcla o aparente, muchachos, ¿está bien? Matemáticamente hablando, es una relación de las fracciones molares. ¿Qué tiene sentido? Mira, a ver. Por ejemplo, masa molecular de la oxígeno vale 32. Masa molecular de la hidrógeno vale 28. No vaya a pensar que la masa molecular de la mezcla vale 60. No, no, no. No se suman, jóvenes. ¿Está bien? Realmente viene a ser algo así como un promedio ponderado. ¿Por qué, profesor? Porque si la masa molecular de la oxígeno vale 32 y la masa molecular de la hidrógeno vale 28, la masa molecular de la mezcla tiene que estar entre los dos valores. Tendrá que ser mayor que 28, pero menor que 32. ¿Por qué? Porque está en ese rango nada más. Siempre, siempre, jóvenes, la masa molecular de la mezcla debe ser mayor que el menor valor, pero menor que el mayor valor. Están en ese rango, no te vayas a olvidar. ¿Está bien? Ya, por ese caso. Cuando veamos, entonces, vamos. Masa molecular de una mezcla o aparente. A ver, ¿cómo sería en forma general? A ver, masa molecular de una mezcla o aparente. Va a ser igual, a ver, fracción molar de la primera componente por la masa molecular de la primera componente, más fracción molar de la segunda componente por la masa molecular de la segunda componente, más, hasta la fracción molar del enésimo componente por la masa molecular del enésimo componente, nada más. De esa manera se calcula, jóvenes, la fracción molar, la masa molecular de cada uno de ellos y también para toda la mezcla, ¿correcto o sí? Pero, jóvenes, demostremos, a ver, a través de un ejemplo, míralo por acá, míralo por acá, a través de un ejemplo, veamos. Se ha mezclado, me hice 10 gramos de hidrógeno, 48 gramos de metano y 64 gramos de oxígeno. Ya está, me dan la masa de cada componente, quiero allá la masa molecular de la mezcla. A ver, colocamos entonces, vamos, decimos, a ver, primero, tenemos el hidrógeno, segundo, tenemos el llamado metano CH4, tercero, tenemos el llamado oxígeno, nada más, también, bueno, ya está, jóvenes, masas. Para el hidrógeno vale 10 gramos, para el metano vale 48 gramos, para el oxígeno vale 64 gramos, ya está. Cada una de ellas va a tener una masa molecular, por ejemplo, masa molecular del hidrógeno vale 2, masa molecular del CH4 vale 16, carbono vale 2, hidrógeno vale 1, sería 16. Masa molecular del oxígeno vale 32, ya está. Hallamos el número de mol. Chicos, el número de mol es solamente la división de los dos valores, nada más. 10 acá entre 2 acá sería 5, 48 entre 16 sería 3, 65 entre 32 sería 2, nada más. ¿Estamos de acuerdo, sí? Y con eso puedo aprovechar y calcular la fracción molar, chérenlo, muchachos. La fracción molar, a ver. Recuerden que los moles totales es la sumatoria que sería 10. Ya está, ¿sabes? Quiero ya la fracción molar ahora de cada una de ellas. Sería 5 entre el total 10, sería 5 sobre 10, que sería un medio, son los jóvenes. Él sería 3 sobre 10, 3 décimos. 2 sobre 10 sería 2 décimos, o sea, un quinto sería él. 2 décimos significa un quinto, nada más, ¿está bien? ¿Quiero hallar la masa molecular de la mezcla o aparente? Aquí va a ser igual. A ver, de frente creo yo, a ver, mejor de frente, vamos. Decimos, a ver, vamos. Masa molecular de la primera componente sería 2, por su fracción molar, que sería un medio, sería 2 por un medio. Más. Masa molecular de la segunda componente sería, eh, masa molecular sería 16. ¿Por cuánto? Por 3 décimos. Más. ¿Está bien o no? Más. Masa molecular de la tercera componente, que sería cuánto? Molde ella sería cuánto, muchachos. O fracción molar de ella sería cuánto, un quinto, si no, jóvenes. Por su masa molecular de ella, que sería 32. ¿Ya? Sería 32 acá. Por un quinto. A ver, ¿cuánto vale ella? ¿Cuánto vale ella, joven? Bueno, vamos, ¿ah? A ver, sería acá, sería 10 más 48, 58. 58 más 64. ¿Cuánto vale 58 más 64, jóvenes? Será 1, 8 más 4, 12, más 1, 6, 122. 3, 122. Sobre. 10, sobre 10, ¿ya? He dicho sobre 10 ahí. ¿Ya está, muchachos? ¿Cuánto vale eso? 12,2 o no? Simplemente sería 12,2, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, muchachos. 12,2. Ahí está. ¿No? Más pegado al 5, más alejado de los demás. ¿Ya? Pues le sale masa molecular de ella, vale 2. ¿Está bien o no? Y ella vale 32, mira. Más pegado al 2. ¿Correcto? Sí, muy bien. De esta manera sería la masa molecular de la mezcla. ¿Correcto? ¿Y cómo sería, por ejemplo, una presión parcial? No, fue llamada. Bueno, se conoce también con el nombre de la ley de Dalton. Supongamos a ver que tenemos un recipiente y dentro de ahí hemos colocado un gas llamado A. Y en otro recipiente un gas llamado B. Cada uno de ellos, porque son gases diferentes, ¿está bien o no? Van a tener una presión diferente. Presión de A por acá, presión de B por acá. Porque estamos haciendo que el volumen sea la misma. Vamos a hacer que el volumen sea la misma, el recipiente sea la misma. Y a la misma temperatura. Ya está. Si mezclamos los dos gases en uno de los dos recipientes, primero lo primero, el volumen va a ser la misma. Y la temperatura va a ser la misma. ¿Soy los muchachos? ¿Correcto? ¿Está bien? Y simplemente acá va a tener una presión que sería la presión total, sería la presión de la mezcla. ¿Soy los muchachos? Ya están, muchachos. ¿Está bien? Ahí nomás. ¿Qué voy a tener acá? Tiene una presión de A, tiene una presión de B. Si lo junto yo tendría una presión total. ¿Soy los muchachos? ¿Está bien? La presión total, jóvenes, ¿a qué va a ser igual? Vas a demostrar con la ley de Dalton que la presión total, muchachos, no es otra cosa que la presión de A más la presión de B. Nada más. Así es simple, mira. ¿Está bien? Y de igual manera, jóvenes, si quiero hallar la presión de uno de los componentes en la mezcla, va a ser igual a su fracción molar. Pues la presión total, nada más. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada ley de Dalton o ley de la presión perfial. Te digo que la ley de volumen también es igualito. Igualito que ella es. Solo que es a presión de temperatura constante, nada más. Después es lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el volumen total, jóvenes, no es otra cosa que el volumen de A más el volumen de B. ¿Está bien? De igual manera, a ver, ¿qué hora ya hay volumen de A? Aquí va a ser igual, fracción molar de A por el volumen total, nada más. ¿Está bien o no? Ella es la misma que ella, muchachos. Es la misma, mira, vean los dos. ¿Correcto, sí? Eso es para volumen y eso es para presión. ¿Correcto, sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? La última ley se llama ley de la difusión gaseosa o la llamada ley de graja. Dos recipientes separados por una membrana. En primer lugar, cerradito. ¿Está bien? Acá hemos colocado un gas A y acá hemos colocado un gas B. ¿Está bien o no? Chicos, si por A o B tú abres la membrana, si por A o B abre la membrana, el gas A irá hacia la zona de B. Así. Y el gas B irá hacia la zona de A. Como tú puedes observar, el gas A se difunde en el seno de B y el gas B se difunde en el seno de A. Hay una difusión gaseosa por eso. ¿Está bien? Significaría, jóvenes, que el gas A más o menos va a comenzar a aparecer de esta manera. Mira. Algo así. Algo así, muchachos. De igual manera, jóvenes, el gas B va a aparecer en la zona de A. El gas B va a aparecer en la zona de A, jóvenes. Más o menos algo así. Míralo. ¿Ya? A ver. Más o menos por acá. Lógicamente, jóvenes, cada uno de ellos lo va a hacer con una velocidad, muchachos. Cada uno de ellos lo va a hacer con una velocidad. La velocidad de A, que sería hacia la derecha, ¿no? Y la de B, que sería hacia la izquierda, hacia los jóvenes. Ya está. ¿Estamos de acuerdo así? Muy bien. ¿Qué tenemos, entonces? Que la velocidad de A será la velocidad de B. La velocidad de A será la velocidad de B, conocida como la ley de Graham. Que la velocidad varía en forma inversamente proporcional. Ojo, escúchame bien. Varía en forma inversamente proporcional con la masa molecular. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que la velocidad de A será la velocidad de B, como la red cuadrada. Red cuadrada. De la masa molecular de B, sobre la masa molecular de A. Recuerda que son inversamente proporcionales. ¿Está bien o no? Y también se puede, de repente, jóvenes, aprovechar con la densidad. Que sería por acá la densidad de B, sobre la densidad de A. Bueno, que realmente la ley de Graham, ¿no? Si bien es cierto, se cumple esa regla. Pero más se habla sobre la masa molecular es nada más. ¿Qué significa eso? Que la velocidad varía en forma inversamente proporcional. A mayor masa molecular, menor velocidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos ir a ver para determinar acá? Que la velocidad de jóvenes varía en forma inversamente proporcional con la raíz cuadrada de la masa molecular. Raíz cuadrada todavía. Entonces, si me piden a mí cuál de los siguientes gases se difunde a mayor velocidad, tienen que tener la menor masa molecular. Calculemos a ver la masa molecular, muchachos. A ver, primero por acá. Primero por acá veamos. Masa molecular de ella. Carbono vale 12. Hidrógeno vale 1. 4 por acá más 12 por acá sería 16. ¿Está bien o no? A sobre vale 32. O si no vale 16, sería 48 por acá más 32, sería 80. Solo estamos calculando la masa molecular que es la sumatoria. Recuerda, la masa molecular es la sumatoria nada más. A ver. Ella vale 16. Por 2 sería 32. Ella vale 1. Por 2 sería 2. Ella vale 12. Ella vale 16. Súmano sería 28. Ya está, muchachos. ¿Está bien? Si queremos ordenar de menor a mayor, de menor a mayor, de menor velocidad. Mayor velocidad tiene que ser de mayor masa molecular a menor masa molecular. Lo inverso. ¿Está bien o no? Entonces, la que tiene menor velocidad sería el SO3. ¿Quién le sigue a ver? Le sigue, jóvenes, el oxígeno. ¿Quién le sigue? Le sigue el CO. ¿Quién lo sigue? Le sigue el CH4. Y quien tiene mayor velocidad sería el gas hidrógeno, el H2. De esa manera sería, muchachos. De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la mayor velocidad. ¿Quién tiene la mayor velocidad entonces? La respuesta sería el hidrógeno, recuerda. Sería el hidrógeno. La clave sería quién. Sería la D de edad. Nada más. Eso, jóvenes, viene a ser justamente gases. A eso se le llama, muchachos, estado gaseoso.